El mejor diseño en este anime es el de la hija del rey demonio, no hay debate. Me estoy poniendo al corriente y con estos dos episodios ya todo tiene sentido. A pesar de que el prota es muy diferente a lo que se suele ver en un protagonista de Isekae y que tengo un objetivo claro que es buscar a esta Sachan, se sentía como que algo faltaba con relación a todo lo que estaba pasando en el mundo que era derrotar al rey demonio. Ahora que ya no existe ese villano entonces es muy genial, o bueno al menos a mi me lo pareció, que ahora los villanos de esta historia sean los forasteros que tienen más poder del que merecen y pues están atormentando a todos. Además conectaron muy bien el poder del protagonista con el nombre del anime, de hecho en esta parte ya todo tiene sentido de por qué se llama así. Lo que me deja en duda es qué va a pasar con la hija del rey demonio porque como tal ya no hay rey demonio. Así que o vamos a tener dos bandos de villanos donde va a ser la hija del rey demonio y los forasteros o ella misma se va a unir con este norco como se llama el prota, pero bueno igual y se le puede unir. Normalmente esperaría a verlo completo, ya les pude hacer un video, pero después de ver estos dos episodios que es el 3 y el 4 me hype demasiado y dije tengo que compartir lo que estoy sintiendo en este momento con alguien. Su calificación actual sigue siendo de 90 y me parece que este anime está un poco infravalorado o al menos en mi caso no me ha parecido tanto contenido de él. Es más, si no sé, no es porque hago contenido de esto y hago los calendarios de los animes que salen de la temporada. La verdad es que creo que ni siquiera me habría enterado precisamente porque no me aparece, pero puede que sea mi caso. ¿A ti qué te parece?